Música 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 السلام عليكم مرحبا بكم معي مجديد بالقناة معكم ليلا كنتم من هالفيديو لقاكم وانتم بكل خير وبحسن صحة وعفية ومشال لقديني نقدم معكم كريب صالي بحشوة الدجاج من الاذ وارواع ما يكون وكيف شوحت الطريقة غيرنا واحد شوية من الكريب العادي فكنت منها لك انتو اول مرة تشاهدوا لعفيديو او تزولوا القناة نقول لكم مرحبا والف مرحبا ندموا اللقاءات بالضغط على زل اشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا زل الجرس بجد ايما توصلوا بالجديد بسم الله على بركة الله نبدو بالمكونات والطريقة فتعبوا معي الفيديو للاخير وفوجه ومتاع اذا اول حاجة غدي نبدو بها وهي التحضير ديال العجين ديال الكريب فغدي نحتاج لثلاثة ديال القيادات كاس ديال الحليب كاس ديال الدقيق ربع كاس من زيت نباتي ممكن نعوضو حتى بالزبدة إلا كانت بغينا نستعمل الزبدة غدي نسم بشوية ديال التومة غبرة كتبقى اختياري وكذلك البصلة غبرة حتى يكتبقى اختياري بالنسبة للتنسيم كذلك غدي نضيف شوية ديال البهارات ديال الجج بما انه الحشو غدي نستعملوا في هاد الجج فكتبتها بزاف هاد البهارات مع العجين ديال الكريب مليكي يكون منسم بالبهارات ديال الجج كتبتها مع العمارة غني نحتاج واحد الملعقة كبيرة من القزبر والمايد نسمى فروميل ونطبع تحاله الملح هو اليبزر غدي نبدأ باول حاجة غدي نوضع من العجين من القزبر نستعمل اول حاجة بطراب اليدوي ومشنخلط المكونات بعد غدي نطربهم بالمكسر او لا ممكن استعملو حتى الكاس ديال العاصر بطراب المكونات cochesce lasعمillas Y que una de las más altas Así que vamos a utilizar Puerto del aceite Abozamos mucho Y agarramos Aquí lo que ya está hay que hacer Pero ponemos 2-3 mil Abozamos poco Sk Wepso Entonces, un sal, un sal, un sal, un sal y un sal. y el aceite de leche. Y mezclamos un poco de agua. Y mezclamos un poco de agua. Y mezclamos un poco de agua. Siguiente de grame. Después de todo, se mezcló la carne. y listo de grame. Y listo de grame. Y listo de grame. Y listo de grame. Entonces lo suave para hacer un grame de 1.5 horas. Y también el bachamil del farol y también el bachamil que hay que contar con el pecho. En cuanto al pecho, acabamos de hacer una una de las marровas que solo el fril, hay un frilofla que se usan con los friloflas, que es un friloflas al poiro. Hay un friloflas que solo para permita de alfacar y que no se destruye. 2. 2. 2 2 1 2 2 3 y más mezclado. Voy a la otra vez. Eres un poco de azúcar. Para que me guste. Para el nabo, voy a dar un poco de azúcar. Y ahora voy a dar un poco de poiro. Es posible que se te lo recibe en el poiro. Hacemos la filofla. Y dejemos que se quede un poco para que se quede el filofla. De vez que no quede el filofla y la filofla, dejamos la champiñón. Y dejamos el filofla. Y dejamos el filofla. Y dejamos el filofla. No dejamos el filofla. Luego, mezclamos la masa. Antes de hacer un poco. Lebo un poco. Lebo un poco de sal. La masa en el queso y la levadura. La masa y la maja es Afro percés. Tiemos todo. Ejimos el aceite. Y la quiza el aceite que vemos aquí no se quedan. Necesitamos que se vequeta. Y se pide el aceite para que nos predije. En este sentido, tenemos una alaña muy grande y muy llena de azúcar. Ahora ponemos una alaña muy llena de azúcar. y ponemos una alaña muy llena de azúcar. Si se amplificó 1-2-1.rir 1.25 ml del he tener albo1 grados, al que con el jabón decimente y al dif ap Y también tenemos 100 gr de la fronja, y también vamos a ponerlo en la última vez. Ahora vamos a ver que esta es la mezcla con un poco. Vamos a ponerle un poco un poco de agua. Vamos a ponerle un poco de agua y vamos a ponerle un poco de agua. Y ya está en el acné. Suave el acné. Finalmente, lechamos a la calma. Seguiremos el acné. Luego lechamos. Seguiremos a la calma. Y ya está. Seguiremos a la calma. La calma. Ya está. Y ya está. Esca. Vamos a agregar el balsin, y cuando se siente, vamos a agregar el jabón, para que el jabón se quede con el jabón. Vamos a agregar el jabón, y vamos a agregar el jabón, y vamos a agregar el jabón, y vamos a agregar el jabón. …bossamos con el jabón... …o worried… …y vamos a agregar el jabón... … ¡Suscríbete! . . . . Hay una de las 3 frases en el crepe. Si no es un poco más de 1 de la crepe, se puede usar un poco de azúcar y un poco de azúcar. Voy a usar el spray de la mezcla de la mezcla. Voy a poner una de las frases con una de las frases. Esto va a ayudar porque el crepe no se siente bien. Ahora voy a poner una de las frases de la crepe. Vamos a poner una de las frases de la crepe. Deja que el otro lado, de la parte de la parte del otro, para que el otro lado, y el otro lado. Mejor que no se sientan en el otro lado. Es decir, se sientan en el otro lado. Se sientan en el otro lado. Fao una hoja base del plomón y le quitamos. Luego podemos agregar una hoja base en el masacre y regalamos el puro. Conocimos una hoja base de la roca y le quitamos las rocasas. las mis pequeñas Y ya tenemos esta una cappiaca que es grande Que la caja de Sud Especialmente con la construcción Y come un trozo Y un trozo Y en la parte que nos puede hacer una parte de los dos O a la parte de ellos O la parte de ellos Cabe un trozo Ahora vamos a hacer un poco de 3 de las de los dos. Ahora vamos a hacer un poco de 3 de las de los dos. y le voy a poner un poco de cerapeza de la crepe para que se le quede un poco más en el cerapeza. y le voy a poner un poco de cerapeza. y luego le voy a poner un poco de cerapeza. Eso es la última parte superior de la pógrafa del bachamal y del bachamal. Ahora vamos a poner el bachamal en el bachamal, y ahora vamos a poner la pógrafa del bachamal. Y ahora vamos a poner la parte superior de el bachamal en el bachamal. le tiramos a desastre Así que en este momento En comparación a estos momentos En el fondo Fue a de la parte Esperamos cuál es el ravo 他 gente lo estáis He conseguido hasta el fondo Pero ya creo que todo el fondo se lleve a grands Gracias por ver el video.